La respuesta de la salida es ser iglesia, la respuesta de la salida es tomar la ubicación que te corresponde, la posición que Dios te dio, la respuesta de la salida es empezar a brillar, a resplandecer. Decía parte de la lectura del día de hoy, un texto que muchas veces hemos hablado, Hechos 20-35, es más bienaventurado dar que recibir. Entendiendo tu posición que sos iglesia, cuanto más ves, más vas a recibir. Cuando más te fijes en el otro, más vas a recibir. Cuanto más te olvides de vos, encierra todo en el mismo criterio. Cuanto más te olvides de vos, ah no, y lo mío, cuanto más te olvides de vos, más vas a recibir.